Lleva Turismo una campaña del 2013, hace cinco años, diciendo que es una novedad. Pero es que la han copiado descaradamente, pero es que encima tienen la poca vergüenza, porque es que no puede denominarse de otra forma, de decir que es una idea súper novedosa y que el Partido Popular se olvidó del patrimonio.